Muy buenos días, amortiguador de inspección Camilo Medina Peñuela. Precio de mantenimiento de inspecciones de la Alparo de Chevrolet Sáil. Vamos a hablar de mano de obras. A la mano de obra, 180 mil incluido servicio de prensa hidráulica. ¿Qué incluye? Bajar tijeras, revisiones de puntadejes, revisión de portamaquetas, revisión de amortiguadores, revisión de axiales, terminales, revisión de dirección, servicio de escáner, repuestos, rodamiento delantero, 72 mil pesos, una tijera delantera, 145 mil pesos, cuatro hues de tijera, valdrían 110 mil pesos marca INR o marca nacional, muñecos de estabilizadora, 110 mil pesos los dos, cachos de estabilizadora, 32 mil pesos los dos, para tener relación en más o menos cuánto se puede ir en repuestos, pasadores de mordaza, 78 mil pesos los cuatro, que son por las cosas que generalmente falla el Chevrolet Sáil en suspensión, los ruidos cuando se arranca cuando frena, cuando se toma resaltos, cuando se toman rizados, estos son los ruidos. En la sincronización, 140 mil la sincronización que incluye la mano de obra de lado a inyectores, limpieza de cuerpo de aceleración, servicio de escáner, programación de cuerpo de aceleración, programación de SKP, programación de CMP, purga de EVAP, de la válvula de EVAP, todo eso se hace en la sincronización, se revisan las bobinas, se revisan las bujías, hay que tener que tener en cuenta, 28 mil de un filtro de combustible, 28 mil de un limpiador electrónico, y si alguna bobina llega a estar dañada, sale a 115 mil pesos cada bobina, para tenerlo presente, la recarga del aire acondicionado en cuanto está, 130 mil pesos que incluye, filtro antipolen de alta calidad, aceite de alta calidad, y gas shemur de alta calidad, directamente, para recargar el... Chevrolet Side, ¿cuánto tiempo le demoramos recargando el carro? Si no tiene ninguna fuga, porque hay que hacer aclaración, que la gente dice, no, es que el carro me está enfriando, con solo recargarlo ya, mejor se me ha quitado el problema, mejor me va a enfriar, sí, le va a enfriar, pero si el carro tiene una fuga, vuelve y se le descarga, entonces se pierde la plata, y pues el que hiciera eso, pues ahorraría de mala manera, lo primero que se hacen unas pruebas, para mirar si la parte eléctrica está funcionando, si no está funcionando la parte eléctrica, si solamente una fuga exterior, bueno, se corrige, si solamente por mantenimiento, valdría 130 mil pesos, mantenimiento de frenos para el Chevrolet, ¿cuánto está? 35 mil pesos, las cuatro llantas, pastillas en cerámica, KTC, 125 mil instaladas, bandas instaladas, 130 mil pesos, cambio de liquidófenos, 95 mil pesos, esos son los servicios que estamos presentando en este momento para el Chevrolet Exile, dirección hidráulica, 1.350 mil pesos, instalación incluida, dos cuartos de hidráulico, el de limpiar y el de reemplazar, limpieza del depósito, cambio de refrigerante, 130 mil pesos, incluyó dos grones de refrigerante, servicio de escáner y purga del sistema.